Gracias por ver el video. 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 ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Corazón. No me quieras matar corazón. 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 No me quieras matar corazón. Te diré. Te diré. Corazón. Corazón. No me quieras matar corazón. Corazón. No me quieras matar corazón. Te diré. Te diré. Corazón. Corazón. No me quieras matar corazón. 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 No me quieras matar corazón. 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 Gracias por ver el video.